Y una noticia que nos llena de nostalgia a todos los que vivimos aquella época maravillosa con Martín Caradajean porque ahora de la mano de su hija, de Paulina, que tiene por supuesto todos los derechos de los titanes vuelven los titanes con algunas novedades, con algunos cambios bien a tono con la época porque hay chicas incluidas allí en el elenco también participando. Vamos a conocer a estos nuevos titanes. El actual campeón del mundo, el armenio, Martín Caradajean. Estamos con mucho entusiasmo con esta vuelta de los titanes. Sí, la verdad que estamos todos, nosotros también estamos súper felices. Siempre digo lo mismo, no sé por qué me acuerdo de mi primer entrenamiento, 3 de mayo de 1972. Así que estamos. Y bueno, Paulina, me da este... El mismísimo Martín. No, ni hablar, sí, sí. Tuve el honor, la oportunidad de conocerlo, charlar, tomar café, tomar mate, viajar. Sí, sí, con toda aquella camada de gente también. Y bueno, Paulina me da este lugar, es una familiaridad ya que está en el momento. Paulina me da este lugar que... Ojalá, ojalá me lo manejca, pero ella, bueno, ella siempre conmigo fue extraordinario. La verdad es que cuando vine a hacer el casting no lo podía creer. Y cuando quedé fue un orgullo representar la nueva generación de titanes. ¿Sabías lo que era titanes o tuviste que preguntarle a tus viejos? Tenía una idea de lo que significaba, conocí algunas canciones. Nunca había visto, pero cuando me empecé a enterar y empecé a ver la magnitud que tenía titanes, no lo podía creer. Fue increíble. ¿Qué sabías vos de Martín Caradajean y de los titanes? Cuando yo llegaba acá a Argentina, los primeros tiempos lo que me pasaba, cuando iba a algún lugar decía, soy armenio. Lo único que me nombraban a Martín Caradajean. Y yo no tenía la idea. Y de a poco a poco, cuando empecé a entrenar en selección argentina, todos me contaron y me llamaron el segundo nombre. Caradajean me desean por armenio. Bueno, empecé a enterar, mirar los videos de Martín Caradajean. Y más que nada por la gente que me empiezan a contar qué personaje fue él. La verdad, yo para mí, él no está muerto, está vivo, está con nosotros. Y yo tengo el fe de él. Y voy por más y hacer una parte de lo que hizo él, ¿no? Sí puedo cumplir, ¿no? En mi corazón nunca se fueron. Si bien estuvimos muchísimos años, más de 18 años sin hacer nada, yo quería que mis hijos pudieran vivir. Aunque sea un poco de lo que yo viví en toda mi infancia, porque la gente lo pedía, sobre todo las cosas por la gente. Y como decimos, volvemos por la gloria. Esa es la idea. En el fondo, quiero decirme, esto fue una foto del final, obviamente, apelando a eso. ¿Figuretti? Figuretti, sí, quería sacarme una foto con ellos para las redes. Bueno, lo interesante es que vuelven, se va a presentar este fin de semana en La Rural. Y como decíamos, ¿no? Ahí veíamos una chica, se incorporan mujeres. Es algo que ya Martín Carajan en el año 88 adelantaba, porque muchos cuestionaron, porque además de haber chicas, hay un luchador con los colores de la bandera LGBT. Este, representando también, este, un poco las diferencias, las diferencias de género, las diferencias sexuales. Y muchos la cuestionaron a Paulina, diciendo, bueno, tu viejo nunca hubiera aceptado eso. Y ella presentó un audio y un video de Martín Carajan con Badía, donde en el año 88 ya hablaba de que su sueño era integrar a mujeres al catch, e incluso hablaba de la momia rosa. O sea, fíjate de lo que él hablaba, como una incorporación que él tenía previsto, que por supuesto en aquella época no se lo permitieron. Ni las mujeres le llamó mi rosa. Pero ahora, este, Paulina toma un poco la posta y lo lleva ahí a pelear. Así que bueno, bienvenida, bienvenido sea todo.